Es de carne y hueso, como las demás estén cantantes. Sus sonidos, sus tomos en las canciones, algunos, podrían llegarte al corazón, ¿no? Y es una cantante holográfica en 3D japonesa. La voz, el vocaloid, es un sintetizador de voz. Y es la mitad de la voz de ella. Y la otra mitad es de una humana, la voz de Faxunemico, que significa voz del futuro. Pero si tú la quieres abrazar no puedes. No se puede. Porque es una luz, es algo de luz. Algo de luz, ajá. Proyectado en vidria. Es una cantante de carne y hueso, pero en el ciberespacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!